La Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Marbella ha presentado una nueva oferta formativa dirigida a aquellos jóvenes desempleados entre 16 y 30 años de edad. Se trata de un curso de videojuegos, diseño 3D y realidad virtual que ofrece la empresa de recursos humanos ADECO. Es un programa subvencionado con fondos europeos que será gratuito para los alumnos y con una empleabilidad del 100% que arrancará el próximo mes de octubre. La inversión en Marbella, como sabéis, hay muchísima inversión en cuanto a ámbito digital y muchos inversores que están puntualmente viviendo aquí o durante todo el año y esta inversión la tenemos, lo que nos falta es formación para que se implanten empresas digitales en la ciudad para favorecer que las empresas que ya están implantadas encuentren su talento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Servir de muleta a los pacientes con VIH y otras patologías víricas y de transmisión sexual. Es la meta de la asociación Avance Positivo, que retomó el pasado año la labor de Concordia Antisida. Ahora puede dar un paso más tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento, que con un presupuesto de 25.000 euros permitirá la asistencia a personas en exclusión social y el establecimiento de programas de prevención y educación juvenil. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de contar con una asociación que está haciendo un grandísimo trabajo desde San Pedro, pero para toda la Costa del Sol y por lo tanto desde el Ayuntamiento se le reconoce ese trabajo y se le reconoce la labor que están haciendo conveniando con ellos y por lo tanto el Ayuntamiento subvenciona con una cantidad, pero porque sería imposible para el Ayuntamiento hacer frente a todo ese trabajo que ellos hacen y entendemos que es la mejor manera. Desde esta misma noche ya se puede disfrutar de la Feria de las Chapas y sobre todo los más pequeños con el Día del Niño, aunque va a ser mañana viernes cuando tenga lugar el pistoletazo de salida oficial. Entonces se leerá el pregón de Pilar Cantos y tendrá lugar la coronación. Ya como preámbulo y dentro del amplio programa de actividades previsto se ha celebrado el torneo de petanca en el Centro de Participación Activa de Mayores y se ha hecho estrenando la nueva zona de recreo saludable que ha construido el Ayuntamiento junto a la tenencia de Alcaldía y que va a ser oficialmente inaugurada en tan solo unos días. Contento, contento. Yo hace mucho tiempo que estábamos detrás de esto y yo no creía que iban a hacer lo que han hecho. Yo solicité unas pistas pequeñitas ahí para poder jugar cerca del hogar. Está muy bien, muy curioso y muy bien. Lo dijimos antes y nos han atendido perfectamente. De momento le metieron manos al trabajo. Formación en el ámbito digital con una empleabilidad prácticamente garantizada. La Delegación de Empleo ha presentado esta mañana un curso sobre videojuegos, diseño 3D y realidad virtual. Arrancará en octubre. Dice el consistorio que la demanda de este tipo de actividades es cada vez mayor. Uno de los sectores económicos que más demanda del trabajo tiene es el digital y desde el ayuntamiento se trabaja en convertir nuestra ciudad en un punto de atracción para las empresas del sector. Si en este primer capítulo ya hay compañías que se están implantando en el municipio, ahora la Delegación de Empleo quiere ofrecerles personal cualificado. Por eso se acoge al Programa Nacional del Ministerio de Transformación Digital de formación dirigido especialmente a jóvenes desempleados. Marbella se suma a este programa mediante el curso Programación de videojuegos, diseño 3D y realidad virtual. Este curso será gratuito para personas entre 16 y 30 años, preferentemente desempleados y que por supuesto estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Es un trámite que desde las delegaciones de empleo se puede hacer, es relativamente sencillo, con lo cual cualquier persona que esté desempleada entre 16 y 30 años, preferentemente desempleada, se puede acercar para inscribirse en este Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Es un programa nacional con fondos sociales europeos que serán gratuitos tanto para los alumnos como al consistorio. Son impartidos por la empresa de recursos humanos ADECO que ofrecerá esta formación en toda España a 4.000 personas. Digamos, todo lo que es la programación de videojuegos, todo lo que es la realidad virtual y el 3D está en el corto, en el medio plazo, hay una demanda de necesidades de incorporar talento impresionante. Ese talento, por desgracia, no lo tenemos formado en España, entonces muchas empresas tienen que acudir a fuera de España a captar ese talento. Qué mejor manera que si tenemos gente o tenemos candidatos que están interesados entre 16 y 30 años de poderse desarrollar en este tipo de ámbitos y poder tener una formación de algo que ahora mismo el mercado está demandando, qué mejor manera que formarlos y ponerlos a disposición de esas empresas para que puedan ser contratados. Las inscripciones se realizan en la web tucarreradigital.es y se ofertarán 25 plazos para jóvenes entre 16 y 30 años de edad con una duración de dos meses con clases presenciales en horario de mañana. La formación se complementa con 12 horas de orientación laboral. Una parte es la parte técnica, que es muy importante, o quizás la más importante, pero luego también vamos a trabajar lo que es la empleabilidad de esas personas. Vamos a tener una persona que les acompañe en todo lo que es el cómo trabajar su marca personal de cada candidato. O sea, luego hay que posicionarse y saber dónde tienes que acudir para que esas empresas puedan acceder a tu currículum, a tu experiencia y a la formación que has percibido. Trabajar mucho la marca personal que se denomina en el sector. Trabajar mucho también el tema de competencias, el cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo. El curso comenzará el próximo 6 de octubre hasta el 21 de diciembre y no es necesario que los interesados tengan conocimientos previos en la materia. La disolución de la Asociación Concordia hace ya algo más de un año supuso una gran sorpresa en toda la Costa del Sol. Sin embargo, su labor de ayuda para pacientes con VIH tiene relevo. Se trata de la Asociación Avance Positivo, que además estos días ha firmado un convenio con el Ayuntamiento. La Asociación Avance Positivo cogió el año pasado el testigo de Concordia Antisida para retomar las funciones de apoyo a pacientes de VIH y otras patologías víricas y de transmisión sexual. Tras la cesión de un local para la realización de las actividades, el Ayuntamiento ha firmado un convenio que con un presupuesto de 25.000 euros supondrá un paso más en la lucha para atajar y poner freno a estas enfermedades. Siempre hemos dicho que esos más de 4 millones que el Ayuntamiento tiene en subvenciones con diferentes ONG, diferentes colectivos de diferente ámbito, es un dinero que no solamente está muy bien invertido, sino que permite que llegue perfectamente a las personas, a las familias más necesitadas. En este caso, aquellas que gracias a ese trabajo pueden estar perfectamente informadas de cómo va transcurriendo la enfermedad, que puedan además tener esa interlocución. Poder asistir a las personas en exclusión social con VIH es uno de los retos más importantes de la entidad. Si no se les ayuda, pues por desgracia, a pesar de que la sanidad pública lo cubre todo, pero como hay que llevar al hospital varias veces al año, hay que estar encima, pues si no hay un apoyo, si no hay una ayuda, estas personas al final terminan por tener problemas con la infección. Y gracias a esta subvención vamos a poder retomar al 100% ese programa. Este convenio permitirá también disponer de las herramientas necesarias para controlar la infección por el virus C. El virus C es una infección que hoy día podemos erradicar, podemos erradicar porque tenemos un tratamiento eficaz, pero para dar ese tratamiento es necesario diagnosticarlo. Y nuestro programa lo que consiste precisamente es en intentar diagnosticar a la mayor cantidad de personas que puedan tener este problema para de esa manera erradicar en la comarca la infección. El resto del programa va dirigido al establecimiento de hábitos de prevención, educación juvenil y al apoyo a los pacientes que viven día a día con esta infección. Las 14 embarcaciones de las que dispone la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol para la limpieza del litoral este verano recogieron en julio la mitad de volumen de residuos que en junio. En total fueron 30,85 metros cúbicos de residuos, de los que 10,97, casi 11, se ubicaban en Marbella. Para el presidente del ente supramunicipal, José Antonio Mena, esta disminución supone que los ciudadanos han captado el mensaje que se está lanzando para mantener limpias las playas, porque prácticamente el 75% de lo recogido en el mar son plásticos, plásticos que arrojamos las personas. Este servicio se mantendrá hasta el 15 de septiembre. La Feria de las Chapas no ha empezado de manera oficial, pero sí lo ha hecho de manera oficiosa. La han estrenado esta mañana los participantes en el torneo de petanca de feria. Son usuarios del centro de mayores de la zona. No ha sido el único estreno, también era nueva la propia pista, situada junto a la tenencia de alcaldía. Todavía no se han inaugurado oficialmente, pero en la nueva zona de recreo saludable y las pistas de petanca que el ayuntamiento ha construido junto a la tenencia de alcaldía de las Chapas, se han estrenado con el torneo de petanca del centro de participación activa de mayores con motivo de la feria. El consistorio adecuado, 700 metros cuadrados de terreno, ha instalado 130 metros cuadrados de césped artificial, 440 de pavimento, aparatos biosaludables, cuatro mesas de ajedrez, diez toldos y tres pistas de petanca que habían sido muy solicitadas. Contento, contento. Yo hace mucho tiempo que estábamos detrás de esto y yo no creía que iban a hacer lo que han hecho. Yo solicité unas pistas pequeñitas ahí para poder jugar cerca del hogar, porque aquí estamos un paso. Es que los mayores tenemos que tener un sitio cerca donde ir, porque vienen cosas imprevistas. Entonces hablé con Cardeña, Cardeña, como pasa la túpería del pantano por aquí, pues yo no esperaba nunca que iban a hacer lo que han hecho. Está muy bien, muy bien, muy bien. Cuatro parejas han participado en ese torneo al mejor de tres con la satisfacción de poder hacerlo estrenando pistas en un recinto que tan solo está pendiente de instalar los bancos y las papeleras. Va bastante bien, tranquilo, todavía no nos hemos peleado ninguno. Y bueno, las pistas son extraordinarias. Lo que más me gustan son los tordos, porque con la calocasa ahora los tordos están extraordinarios. Hacía tiempo que queríamos conseguir esto, lo hemos podido conseguir. La base fundamental es participar, estar aquí con los amigos y además te digo que es una cosa que han hecho aquí fabulosa, por lo menos para las personas mayores. Va fabuloso, hemos ganado la primera partida, pues vamos bien. Y el recinto, fenomenal. Este viernes habrá otro torneo de petanca con motivo de la Feria de las Chapas con 21 participantes en el Complejo Deportivo Santa María. Y esta noche ya se puede disfrutar de la Feria de las Chapas con el Día del Niño, con precios especiales en las atracciones, la actuación del grupo de baile de Carina Parra y el trío Jávega. Mañana viernes va a haber degustación de paella en el Centro de Participación Activa de Mayores y va a comenzar el que será el 13º torneo de fútbol. Ya por la noche se procederá a la inauguración oficial de las fiestas con el pregón que a las 9 y media ofrecerá Pilar Cantos y la coronación de las reinas y damas. Y este va a ser solo el punto de partida de un intenso sábado y domingo lleno de actividades deportivas. Una fiesta de la espuma para los niños, una payada popular y, por supuesto, mucha música con el trío Jávega, los ejecutivos y la banda del tapo. Y una de las voces femeninas más relevantes del panorama nacional actual lo dio todo anoche en el auditorio Starlight. Hablamos de Malú, que ofreció un cuidado espectáculo. Allí presentó los nuevos temas y no se dejó atrás los archiconocidos. Toda no voy a cambiar o desprevenida. Te hicieron bailar hasta a los más tímidos. Dijo emocionada que necesitaba volver otra vez a Marbella, que tantas noches mágicas le ha regalado. Ha sido una noche maravillosa. Me lo he pasado como una enana. He disfrutado muchísimo. Echaba mucho de menos este Starlight. Echaba muchísimo de menos el público. Y la verdad es que me lo he pasado como hacía años que no me lo he pasado encima en el escenario. Modo multitarea, tratando de no perder el tiempo de manera sistemática. Es una máxima que muchas veces nos autoimponemos. Pues precisamente para luchar contra este modo de vivir dañino, llega el tercer libro del artista y poeta Guillermo Cano. Se titula La lentitud de las ramas y recrea las conversaciones de madrugada junto a una hoguera y bajo las estrellas. Ayer pudimos conocer los detalles de esta publicación en la Feria del Libro de Marbella. Le concede bastante importancia al tiempo lento. Al tiempo lento, que yo creo que es una cuestión que actualmente cada vez adquiere mayor importancia por los tiempos acelerados en los que vivimos. Entonces, por un lado, tiempo lento y de otra parte, pues un lenguaje conectado con la psicología profunda. El Marbella se ha enfrentado este jueves en horario de mañana al filial del Córdoba, en el estadio del Nuevo Arcángel. El partido ha acabado con derrota de los de Fajardo por cuatro goles a dos tras una primera parte, donde los desajustes defensivos en uno y otro equipo evidenciaron que todavía falta mucho trabajo de pretemporada. Se adelantó el Córdoba B con un tanto de Joaquín, pero el Marbella le dio la vuelta al marcador en apenas diez minutos con los goles de Iker Muñoz y Dago. Sin embargo, en solo tres minutos, los locales marcaron por partida doble para irse al descanso con ventaja de 3-2. El partido quedó sentenciado nada más comenzar la segunda parte, con el cuarto tanto cordobesista por parte de Juan Mavernal. A partir de ahí, fueron muchos los cambios en uno y otro equipo con pocas ocasiones en las salgas. Escasos cambios en la previsión meteorológica para mañana viernes. Cielos despejados. Puede que las temperaturas diurnas bajen, pero muy ligeramente, hasta los 32 grados. A cambio, las nocturnas podrían incluso subir. Se mantienen las noches tropicales porque no vamos a bajar de 24 grados. Vientos variables flojos, al menos algo de brisa tenderán a componente sur en la comarca de Antequera. Como ven, tampoco hay cambios en el resto de la provincia. Bueno, pues es todo por ahora. Las noticias vuelven a estas pantallas mañana viernes, a partir de las dos y media. También siguen actualizadas las 24 horas del día, como siempre, a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Gracias por su atención y pasen una muy buena noche.